Desde aquel día en que te perdí, solo y triste estoy Pensando solo en tu amor, que nunca podré olvidar Siempre pienso y te recordaré, que conmigo te quedarás Y aunque eso no suceda así, te recordaré Moriré pensando en tu amor, porque tú eres inolvidable amor Moriré pensando en tu amor, porque tú eres inolvidable amor Desde aquel día en que te perdí, solo y triste estoy Pensando solo en tu amor, que nunca podré olvidar Siempre pienso y te recordaré, que conmigo te quedarás Y aunque eso no suceda así, te recordaré Suspiré, moriré pensando en tu amor, porque tú eres inolvidable amor Suspiré, moriré pensando en tu amor, porque tú eres inolvidable amor Suspiré, moriré pensando en tu amor, porque tú eres inolvidable amor Suspiré, moriré pensando en tu amor, porque tú eres inolvidable amor Suspiré, moriré pensando en tu amor Suspiré, moriré pensando en tu amor, porque tú eres inolvidable amor Suspiré, moriré fusion